1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 La banda grita en la playa Pero ya de veras Y para la banda cumbia chela Agarren sus parejas y de acartón de chela Agarren sus parejas y de acartón de chela Agarren sus parejas y de acartón de chela